Todos en el partidor. Partieron por los palos, joven, brillante, hacia la tomar la delantera, lo sigue por fuera y avanzando. Quasar. Juanito 29 lo hace por el centro junto a Misionario. Cuatro casi iguales. En el quinto lugar, Don Asís. Por el lado exterior, comienzan a girar la curva de los mil metros. En los últimos puestos, Siberian Tiger. En el penúltimo Redomón. Mi amigo Yuri en el último a dos cuerpos. En la indicatoria de los 800. Juanito 29 en el primer lugar. Segundo, Quasar. A pescueso por fuera. Tercero a un cuerpo, joven, brillante. Cuarto a cuervo y medio, Misionario. Quinto a tres, Don Asís. Comienzan a girar la última curva. En el sexto lugar, Redomón. Séptimo, Siberian Tiger. Mi amigo Yuri en el último a cinco cuerpos. Al entrar a tierra, derecha, va a cortar distancia a Quasar. Joven, brillante, porro palo. Don Asís por el centro. Este último igual a Juanito 29. En los 300, Don Asís toma la delantera. Segundo, Quasar. Tercero, joven, brillante. Cuarto, Misionario. Quinto, quedó Juanito 29. Sexto por fuera y avanzando. Redomón, 200 metros finales. Don Asís aumentando ventajas. A 100 metros del disco, Don Asís. Cinco cuerpos, muy fácil. Gana Don Asís. Segundo, Quasar. Tercero, Misionario. Cuarto, Redomón. Quinto, joven, brillante. Sexto lugar, Juanito 29. Penúltimo, Siberian Tiger. Último, mi amigo Yuri.